La Mona del Cañahuate Viene David, Cristian David, categoría aficionado Desde Chinú, en el marco del festival de acordeoneros Rey de Reyes de Chinú Gracias al apoyo de Azopacol de I.O. Viene Rimo Merengue La Mona del Cañahuate La Mona del Cañahuate Gracias al apoyo de I.O. Servitul de José Manuel Pérez Galvis y Osnayder Morales En Montería, Prade Moto Guillermo Gulpo, saludo cordial para Ciguillo Ibero, Valentina, Valentina, Paraona Los espero en Montería Acrílicos, Onasa El imperio de los celulares El paraíso del mediador, Audio Racing, Saicor Y a Babel Insumos y Equipo Limitada, el Reconstructor de Motores Gallera, Automotrilo, Técnico, Cicluto, Dominado, Veterano ¡Nos vamos a tarifa! Hay una Mona del Cañahuate que se ha dispuesto a acabar conmigo Hay una Mona del Cañahuate que se ha dispuesto a acabar conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias.